—Mi nombre es Linsin, y hoy es el aniversario de un mes de mi novia y yo. —Hola, Chen Cheng, te quiero mucho, ¿a dónde iremos a celebrar? —Linsin, ¿sabes qué? —Ya no quiero nada contigo, rompamos hoy mismo. —No, Chen Cheng, no te vayas, ¿por qué haces esto? —pregunto el prota, repentinamente, se queda con la boca abierta, tras notar el carro de lujo que se postró delante de él. —Hola, nena, feliz cumpleaños, llego tarde. —Ya me hacía falta verte, mi amor, ¿por qué llegas tan tarde? Me quedé atrapada con aquel bastardo. —Tranquila, Chen Cheng, vamos al Centro Financiero Internacional, te llevaré a un restaurante de lujo y te compraré un regalo. Amigo, ¿se necesita dinero para conseguir a una chica como ésta, mírate, ¿crees que te la mereces? —Ja ja ja, frente a mí, no eres más que una simple basura, vente Chen Cheng, larguémonos de aquí, exclamo ese joven. —Je je je, mira, ¿no es ese Linsin? —¿El famoso lameculos de la escuela? Con el fin de perseguir a Liu Ji Cheng, trabajó a tiempo parcial y temprano, para ahorrar dinero a fin de comprarle regalos a ella. Es gracioso como Linsin, laboró tan duro para nada, y ahora un niño rico atrapó a su novia en sólo unos días, expresaron ese par de jóvenes al contemplar como Cheng, abandono a Linsin por alguien más. Destrozado Linsin, rememora, ¿por qué hizo esto? ¿En serio me dejó simplemente por ser pobre y un lameculos? Entonces, ¿se puede pisotear mi sinceridad de esta manera? ¿Por qué demonios he estado de lameculos todos estos años? Nunca más daré mi corazón. De pronto, unas ventanas le aparecen delante suya, las cuales le decían, activa el sistema del adversario divino, vinculación del sistema en curso. A su vez, observando Linsin, la ventana de información sobre el cuestiona, riqueza de contraataque? ¿Billones de dólares? ¿Sistema? Drásticamente, le aparece una tarjeta en su mano, a lo que, el sistema le explica, aquí hay billones de dólares para que los gastes como quieras, no importa cuánto desperdicies, el 1% será transferido a tu riqueza personal. ¿Qué es esto? ¿De verdad puedo gastar hasta un trillón de dólares a voluntad? Así es, no obstante, ten en cuenta esto, el billón de dólares de riqueza de contraataque sólo se puede gastar en chicas en eventos de contraataque, cualquier gasto personal no relacionado con esto, sólo puede gastarse con la riqueza personal. Mierda, mi riqueza personal es sólo de 138 dólares, sin embargo, cuanto más dinero de riqueza de contraataque gaste, más rápido aumentará mi riqueza personal. Contraataque, empieza ya. Rato después, en el distrito comercial de Yida. Bien, primero tengo que hallar a alguien con quien pruebe este sistema, la cola en esta tienda de té con leche está bastante llena, oh, madre de todos los amores, que melones tiene, espera un segundo, ¿ella no es la Oaxi? La compañera de Liu Jicheng. Aviso al anfitrión, encontró a una mujer guapa, misión de contraataque activado. Cuando el índice de favorabilidad del portador supere el 90%, el 10% del dinero gastado revertirá a riqueza personal del anfitrión. Cuando el nivel de favorabilidad del anfitrión alcance el 100%, el estatus del anfitrión cambiará y la relación entre el anfitrión y el objetivo cambiará. Hola, Lo Yaxi, ¿puedo molestarte un momento? Linsin, ¿cómo es que eres tú? ¿Me estás tratando de pedir ayuda otra vez, después de lo que ocurrió con Liu Jicheng? Que ni se te ocurra, te aconsejo que te rindas, ahora ha encontrado un novio rico de segunda generación. Parece que lo has malinterpretado, sólo quiero invitarte una taza de té con leche. ¿Me invitas un té con leche? No, tampoco nos conocemos bien. Además, este no es un té con leche ordinario, puedes verlo claramente, una taza de té con leche vale diez días de comida rápida, ¿acaso te lo puedes permitir? Hey, ustedes, los de delante, den prisa si quieren comprarlos, seguimos haciendo cola, no nos hagan perder el tiempo. Esperen todos, denme un minuto. Chica, ¿cuántas tazas de té con leche hay en la cola ahora? Bueno, en este instante hay ciento ochenta tazas. De acuerdo, compraré todas estas ciento ochenta tazas de té para todos los que están esperando, piensen en ello, como si Lo Yaxi, invitara a todos a beber. ¿Qué dices? Hay ciento ochenta vasos en total, y cuestan demasiado dinero, Linsin, piensa con claridad, no pierdas el tiempo. Chica, déjame pagarlos. Bien, ponga su tarjeta en este aparato. Al gastar el prota, treinta y nueve mil ochocientos dólares por comprarles a todos los que yacían esperando el té con leche, le menciona a la chica que estaba atendiendo, date prisa y empácalos. No hagas que la gente espere por demasiado tiempo. Asombrados tanto las personas de la fila, como Lo Yaxi por tal acto de bondad, Linsin exclama, Lo Yaxi, tengo un pequeño favor para pedirte que me ayudes. Oh, ¿para qué me necesitas? Ayúdame a gastar dinero. Más tarde, en una tienda de ropa y obsequios, Cheng, se encontraba con su novio, quien le fomentaba, Ji Cheng, hace tiempo que quería regalarte esta bolsa, y veo que tú también la quieres, sin embargo, mi madre me dijo que no gastara mucho dinero, y hoy ya te he comprado bastantes cosas, ¿por qué no cenamos primero y hablamos de otras cosas? Por cierto, Ji Cheng, si deseas pasar de tu suegra, tienes que comportarte, ¿vale? Observa, Linsin, ¿qué te parece esta bolsa? Es una edición limitada de la joya de la tienda, cuesta treinta y ocho mil dólares, ¿me la llevo, te importa? ¿Linsin, y Lo Yaxi? ¿Qué hacen juntos en un lugar como estos? Hey, bastardo, acechando otra vez, ¿te han dejado y le ruegas a Lo Yaxi que juegue conmigo? Te lo dije, hemos roto, ¿por qué eres tan desagradable? Perra, ¿quién te sigue? Acompañaba a alguien a comprar un bolso, déjate de tonterías, ¿viniste a Hermes a adquirir un bolso con otra persona? ¿No podías haber encontrado una excusa mejor para hacer el ridículo? Liu Ji Cheng, desde que rompimos, ya no estamos involucrados, puedo ir a donde yo quiera, no necesito que me digas que hacer, ¿crees que sigo siendo la misma persona que antes? Ja ja ja, me muero de risa, sólo han pasado unas horas, ¿y has pasado de ser un pobre a un rico? Cheng, deja que me encargue de esto, amigo, no hables mucho, compra esta bolsa si tienes la habilidad. Ja ja ja, ya que me retas, entonces, no basta con comprar sólo una bolsa, señorita, por favor, llevaré todo lo que hay en esta tienda, envuélvalo todo. Oyendo tal aseveración, todos los de ahí quedan perplejitos. Señor, es un total de once millones trescientos veinte mil dólares. Ja ja ja, ese imbécil está loco. La tarjeta ha pasado con éxito, el consumo es de once millones trescientos veinte mil dólares. Querido eres tan amable, a diferencia de algunas personas, que en la superficie son cariñosos con sus novias, pero no están dispuestos a dar dinero, tú eres lo opuesto, comentó Luo Yaxi. Mientras que subía su favorabilidad al igual que la de Cheng, mismamente, aquella pareja de ingratos preguntan, ¿de dónde sacó el dinero Linsin? En eso, Cheng, le intenta decir algo a su novia, no obstante, éste la interrumpe diciéndole, no queremos ser una molestia, sólo es un nuevo rico que irá por ahí presumiendo y haciendo este tipo de cosas. Un niño rico de verdad como yo, mantiene un perfil bajo. Hijo de perra, ¿qué haces aquí Wang? Oh, Germana Gwen, ¿qué estás haciendo en este lugar? Cabrón, eso debería de preguntarte yo, ¿te compré ropa, zapatos, relojes, e incluso te presté un auto, y así es como me pagas? Yendo a buscar a una amante a mis espaldas, eres igual que una puta barata. Ah, no mames, ese golpe me lo diste fuerte, hermana Gwen, me equivoqué, realmente me equivoqué, fue esta perra la que me sedujo, sólo tengo ojos para ti, mi bolita de algodón, debes creerme. ¿Wansao? ¿Qué estás haciendo? Escúchame que trefe, te daré la oportunidad de darle dos bofetadas a esa zorra, de lo contrario, a partir de ahora, terminaremos el uno con el otro. Hija de la chingada, todo esto es tu culpa, te mereces eso y más por seducirme, tú eres una cazafortunas que seduces a los novios de otras personas, el collar que llevas en el cuello es mío, me lo llevaré. Oye, Linsin, yo, me arrepiento mucho, ayúdame. Quítate de mi camino, no eres digna de mí. ¿Qué sucede? Fui tan indiferente con ella, y aún así su favorabilidad así a mí ha aumentado en lugar de disminuir, se preguntó Linsin. No esperaba que Wansao fuera una persona así, Jicheng es tan lamentable. Un buscador de oro no merece simpatía, déjala en paz, ¿qué más quieres? Eres tan amable conmigo que ni siquiera sé cómo pagarte. Ja ja ja, ¿por qué no me pagas con tu cuerpo? Linsin, te odio, qué tonterías estás diciendo, sin vergüenza. No es de mala educación ir y venir, a cambio, déjame gastar algo de dinero para ti. Tú, ¿qué intentas hacer? ¿A dónde me llevas? Guau, así que, me trajiste a una tienda de hombres. Cállate y ven, déjame probarte unas cuantas prendas. Contémprate, ni siquiera sabes cómo vestirte, no me extraña que algunos te menosprecien. Señorita, me llevo todo lo que agarre. Luego de salir de cambiarse Linsin, las pocas chicas que estaban en esa tienda, se quedan anonadadas ante lo guapo que era el prota. Vaya, no esperaba que fuera tan guapo, este chico es definitivamente un tesoro, como Liu Jichen no lo aprecia, lo aprovecharé yo, pensó Luo Yaxi. No me imaginaba que fuera tan atractivo, pensar que sólo era un lameculos. No obstante, Luo Yaxi realmente gastó siete u ocho mil dólares por mí, ¡qué chica tan magnifica! Ya en el dormitorio de chicas, Luo Yaxi, entra a su departamento, y al ver a Cheng cambiándose, parlotea, Cheng, ¿estás bien de tu cara? No te preocupes, gracias a Linsin, quien me ayudó a exponer los verdaderos colores de Wang, pude alejarme de ese mequetrefe. Tienes razón, todo esto es por Linsin, entonces deberías mantener los ojos abiertos en el futuro y no volver a encontrarte con alguien como Guangzhou, por cierto, esta bolsa. Oh, descuida, Linsin la compró para ti, sólo tómala. Entonces seré educada, me preocupaba que te importara. Jejeje, como crees, somos buenas hermanas, menciono Cheng, y reflexiona, no puedes interferir en mi relación de tres largos años con Linsin. Simultáneamente, Luo Yaxi, asume, estaba ciega al no reconocerlo como un niño rico, ahora es mío, cambiando de escena, en el dormitorio de hombres. Uf, estoy agotado después de un día de compras con mi chica, no hace falta que cada vez que quiera gastarme el dinero tenga que hacer el ameculos, ¿verdad? Tendré que encontrar otra manera. Oh, hola hermano mayor. Ah, eres tú, hermano Linsin, este atuendo cuesta mucho dinero, ¿cierto? Me he enterado de lo que ha pasado hoy, Linsin, mira el lado bueno, en mi opinión, gastaste mucho dinero en Cheng, más aún así te dejó, podrías ir a un directo y pagar recompensas, la presentadora al menos te obedecerá. Cierto, puedo ir a la transmisión en vivo y dar regalos también, alucino Linsin. Ya en su dormitorio, Linsin, yacía viendo su teléfono, descargando una aplicación llamada, Toothlad, la cual, le pedía que se registrara primero, de modo que, el prota balbucea, me pide identificación, simplemente me llamaré, pobre con dinero restante, ahora déjame ver, dónde está la lista de presentadoras. ¿Por qué sólo hay una clasificación y ninguna está al aire? Parece que los chicos me dijeron que buscará un directo del usuario chacha, ¿no es así? Oh, es muy hermosa, y tiene una gran cantidad de energía, me preguntó si puedo iniciar una misión de contraataque con este estado de pantalla. Aviso del sistema, el valor nominal del objetivo debe ser de al menos 80 puntos, de lo contrario, no podrás iniciar la misión de contraataque. La transmisión en vivo se ve afectada por efectos especiales de belleza, así que es imposible juzgar a las mujeres detrás de la pantalla, a menos que se encuentren personalmente. Bueno, eso tiene sentido, el sistema entiende bastante bien, esta chacha se siente como si tuviera una puntuación de más de 90, y no debería ser tan malo después de apagar la mejora de belleza, no, no te preocupes por ella, dado que, mi dinero es demasiado para gastar, sostuvo Linsin. A su vez, chacha, recibe un regalo valorado en 10 mil dólares de un neopardo dorado, por parte de su sao, por lo que, chacha le agradece por ello, mismamente, su sao, escribe, el peca entre chacha, y su ang, está a punto de comenzar, ¿están listos? Al unisono de esto, Linsin, se cuestiona cómo puede dar ese regalo que envió su sao, a lo que, decide escribir un mensaje preguntándole a chacha, el cuánto dinero necesita recargar para ser el primero de la lista, e igualmente le cuestiona, el si primero compra el regalo o la marca, y leyendo esto, su sao, se irrita por la estupidez del prota, en razón de lo cual, también le escribe a chacha que, echa el usuario, demasiado pobre para tener dinero, tendré que confiar en su sao para ganar el próximo peca, este pizarra blanca es obviamente un recién llegado y no me ha enviado ningún regalo, pensó chacha, por ende, les dice a sus administradores que echen al usuario que su sao dijo. Ja ja ja, maldición, ¿me han echado de la sala? Vale, iré a la sala de Swank, y comprobaré la batalla que está a punto de comenzar. Oh, Swank, ni siquiera estás en el top hermana, estoy preocupada por ti, ¿qué tal si te rindes ahora? Te daré un castigo más ligero en la parte del castigo. Chacha, ¿cuál es el problema? Mis hermanos son muchos, no seas cobarde, luchemos. Posterior de comenzar la batalla, o peca, como ellas le dicen, sus seguidores apoyaban a sus respectivos ídolos enviando regalos, y tras unos minutos de bailar y hacer pendejadas y medias, claramente se veía la diferencia de apoyo que tenía Chacha, y Swank, ya que, Chacha, contaba con un total de regalos de más de cincuenta y cinco mil, mientras que, Swank, sólo contaba con veintidós mil de regalos. Contemplando Swank, los comentarios de sus seguidores, los cuales, le expresaban que no se rindiera tan fácilmente, ella les dice que hará lo mejor que pueda, en eso, recibe un regalo de un dragón dorado, siendo el responsable de esto, el prota. Mierda, ¿quién fue ese loco que le donó quince mil de monedas a Swank? Gracias por el dragón dorado, hermano, demasiado pobre para tener dinero, te amo mucho. Un minuto, ese usuario no es el que acabo de echar, se preguntó Chacha. Ja ja ja, finalmente encontré el regalo más caro en la audiencia, así que, sólo necesito deslizar esto, ¿verdad? Inesperadamente, esta tarjeta del sistema puede recargar la plataforma de transmisión en vivo de forma remota, el dinero está ahí, ahora es el momento de presumir, reflexionó Linsin. A continuación, le envió otros cinco dragones dorados a Swank, por lo que, tanto ella, como Chacha, quedan boca abiertas ante tal suceso. Espera, espera, demasiado pobre para tener dinero, yo estaba tan sorprendida, que me olvidé por un segundo, es un poco una pérdida enviar el dragón dorado ahora, ¿por qué no esperas hasta que tengas el doble de puntos durante el asedio? Por otra parte, Susao, escribe por el chat, ahora que lo pienso, no eres tú la pizarra que Chacha acaba de expulsar. Al mismo tiempo, otro usuario comenta, un novato es un novato, y simplemente se congeló allí sin conocer las reglas de Pekka. Sin embargo, todos se paralizan al notar que los regalos de dragones no paraban de ser enviados a Swank, a lo que, luego de un par de minutos, Susao, fomenta, por fin se detuvo. Finalmente acabo de enviar regalos, vi la transmisión en vivo de Chacha durante un año y sólo obtuvo más de tres millones de vistas. Devastada Chacha, alucina, fueron mil seiscientos dragones los que, demasiado pobre para ser rico, envió a Swank, eso equivale a un total de veinticuatro millones. Gracias, en serio, muchas gracias, hermanito, por todos esos dragones dorados, te quiero, te amo. Al ganar Swank la batalla, declara, Chacha, ¿por qué sigues sentada ahí? ¿Te has meado en los pantalones? Levántate y acepta el castigo que te voy a poner, haz el gran péndulo, a su vez que te agachas y giras en círculos, también realiza el esprit torce, y salta, todo en un solo juego. Haciendo lo que Swank le dijo, Chacha, manifiesta, hermano, demasiado pobre para tener dinero, me equivoqué, no debí haberte expulsado hace un momento, te pido que me disculpes. Y piensa, estoy tan enfadada, si no fuera por ese mequetrefe de Susao, los mil seiscientos dragones dorados serían completamente míos. Terminada la batalla, vemos como Chacha, solo reunió un poco más de cincuenta y ocho mil regalos, mientras que, Swank, recibió un total de veinticuatro millones doscientos veinte un mil regalos. A la par de esto, el sistema le informa al prota, nivel veinticuatro, Esmeralda, el joven maestro Susao ha abandonado la sala de transmisión en vivo, el peca ha finalizado, el ganador es, Swank. Volviendo con Linsin, este nota que le estaban mandando demasiados mensajes, siendo Jinguan, uno de ellos, el cual le pide unas sinceras disculpas por burlarse de él previamente en los comentarios, y le pregunta si puede ser su amigo, o mejor aún, su hermano. También, Swank, y Chacha, fueron las que le enviaron mensajes, diciéndole Swank, hermano, demasiado pobre para tener dinero, muchas gracias, ni siquiera sé cómo pagarte, ¿puedo agregar tu contacto? Mi número es este. Hermano, estaba a punto de echar al joven maestro Susao hace un momento, pero no esperaba que saliera primero, puedes perdonarme por favor, tu perfil muestra que te encuentras en la ciudad de Yangjiang, qué casualidad, paso por Yangjiang a hacer un grupo de fotos pasado mañana, puedo invitarte a cenar para hacer las paces, le comento Chacha, y se dice a sí misma, no importa si pierdo el peca, en términos de belleza y cuerpo, soy mejor que Swank, en todo, una vez que me haya enrollado con este ricachón, ¿me donará el mismo dinero que a Swank? Uf, estaba preocupado por la escasez de tareas y la falta de dinero, no obstante, ahora he encontrado una almohada para dormir, jeje, medito Linsin, y le menciona a Chacha, que estaba de acuerdo en salir con ella. Vale, te veré pasado mañana, no sabes lo ansiosa que me tienes para poder verte, escribió Chacha. Al día siguiente, el prota se despertaba felizmente, pensando en que, hacía mucho tiempo que no dormía tan cómodamente, y después de agarrar su celular, se percata que tenía unos mensajes sin leer, de pronto, sus compañeros de dormitorio le exclaman que, desayunaran juntos. Vayan ustedes, una chica me va a traer el desayuno. Asombrados estos, se van a un rincón, y susurran, no esperaba que empezara a decir tonterías tan temprano, escuché que Linsin fue abandonado por Liu Jicheng ayer, pero anoche parecía tan relajado y pensaba que estaba bien. No creo que esté bien después de estarla persiguiendo durante tres años, bebamos con él esta noche, emborrachémonos y lloremos juntos. En la entrada al dormitorio de las chicas, un grupo de hombres se hacían esperando a que salieran las mujeres para darles el desayuno, y entre las chicas estaba Cheng, y Luo Yaxi, esto lo hacían, ya que, observaron en su perfil de las dos, unas publicaciones que decían que estaban solteras, y daban a entender que se hallaban enamoradas de alguien. Por lo que, estos mequetrefes piensan que ese alguien podría ser uno de ellos. De pronto aparece Wang Hin, el que anteriormente habló con Linsin bajando las escaleras, proclamando, yo también traje un desayuno, de ligeros y dulces macarrones con cobertura de leche, del restaurante francés Let's, me costó seiscientos dólares cada uno, perseguir a una chica es cuestión de dinero, si le das unos dólares al día durante un año, sólo pensará que eres un tacaño, más con unos cientos de dólares al día, podría tenerla en una semana. Oh, cállense, ya están bajando. Hola, Luo Yaxi, estás más hermosa que ayer, aquí está el desayuno que compré para ti, son unos macarrones ligeros dulces, y bajos en calorías, del restaurante francés Let's, Asevero Wang Hin. Oh, muchas gracias, querido. Vaya, en verdad se lo entregó a Luo Yaxi, no está mal para alguien mayor, aclararon ese par de individuos. Repentinamente, Wang Hin, ve a Linsing caminar con sus amigos, de modo que le cuestiona, hola, Linsing, acabas de llegar. ¿También vas a comprarle el desayuno a Cheng, aunque te dejó ayer? Pero con tu perseverancia en los últimos tres años, esta pequeña cosa definitivamente no es un problema, ¿verdad? Por otra parte, el chico con suéter gris, quien le dio junto a otro sujeto el desayuno a Cheng, manifiesta, Cheng, ya ha pedido comida para llevar, así que, llegas tarde. Así es, parece que hoy no tuviste suficiente suerte, hermano Linsing, deberías venir más temprano mañana, expreso Wang Hin. Linsing, todavía no has desayunado, ¿cierto? No, no lo he hecho, me enviaste un mensaje temprano por la mañana diciendo que ibas a invitarme a cenar. Jesús, Padre nuestro, ¿es correcto lo que estamos observando? Realmente una chica le llevó el desayuno a Linsing. Impactados estos bastardos por contemplar como Luoyaxi, invitaba al prota a desayunar, la perra de Cheng, simplemente los queda viendo con rabia, en eso, el repartidor de comida, le entrega su comida que pidió con anterioridad. Muy bien, prueba este desayuno, son macarrones bajos en carbohidratos ligeramente azucarados con níscalos, el desayuno es del restaurante francés leds. ¡Guau, qué sabroso, ella me trajo la comida, y aún así su favorabilidad aumentó, se preguntó Linsing. Cariño, este es el juego de desayuno, Tian Yuan Mugia, por 368 yuanes que compré especialmente para ti, me equivoqué con nuestra ruptura ayer, déjame compensarte, ¿de acuerdo? Comprendo que hayas dado tanto en los últimos tres años, me emociona mucho que me traigas el desayuno todos los días, era demasiada ingenua y me dejé engañar por un pendejo, estás dispuesto a perdonarme, ¿no es así? Ya estás otra vez, durante estos años, cada vez que me he decepcionado de ella, y he intentado rendirme, me ha hecho esto, y cuando volví a ser su perro lameculos, se distanció de mí inmediatamente, ¿crees que seré controlado por ti como antes? Rememoro Linsing, y sostiene, no es bueno para tus perros lameculos verte tan cerca de mí, ¿cierto? A lo que, Cheng, piensa, ya no le importaba tanto como antes que tuviera tantos perros lamiendo, e incluso estaba preocupado por mi imagen, realmente todavía le gustó. A su vez, lo yaxi, asume, jajaja, Linsing la había alejado, ella había usado ese truco antes, sin embargo, no funcionó esta vez, debe ser mi culpa. ¿Cómo ustedes dos aumentaron su afecto al mismo tiempo? No entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Liu Jicheng y lo yaxi están coqueteando a la vez a Linsing? ¿No son buenas amigas? Mi amor, come mi desayuno. No, Linsing, es mejor el mío. Vamos, chiquito, abre la boca. No puede ser, ¿por qué le robaría lo yaxi un hombre a Liu Jicheng? Con este anoche pulsé el teléfono más de mil seiscientas veces seguidas y se me acalambraron los dedos, por suerte, alguien me dio de comer. ¿Te duele la mano? Déjame ver. Corazón de pollo, esto es delicioso, abre tu boca. Virgen del Pilar, Liu Jicheng, y lo yaxi, alimentan juntas a Linsing, que rabia no poder estar en su lugar, especialmente porque lo yaxi lleva una falta tan corta, y como está en cuclillas, desde la perspectiva de Linsing, debería ser genial, esto va para las noticias. ¿Qué tal, como te supieron, interrogo lo yaxi? Está bien, no obstante, no me gusta mucho el rojo brillante. ¿Rojo brillante? Estos macarrones son todos de color rosa, ¿a qué te refieres? Oh, ya veo, así que odias el color de mi tanga, bueno, entonces cambiaré el color más tarde. Oh, no, el mayor Wang Hin, vomitó sangre, llamen al médico de la escuela. Ja 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 ja, mira amor, se llevan a Wang Hin, balbuceo Cheng. Unos cuantos minutos más tarde, el prota se encontraba en la portada de las noticias de la escuela, el cual su titular era, sorpresa, la chica de la clase del curso de idiomas del Departamento de Literatura le da de desayunar a Linsing con su amiga, lo yaxi. Por otro lado, también, aparecía una noticia sobre Wang, quien recibió en su directo más de veinticuatro millones de regalos. Hola, Linsing, estás en las noticias, ahora viene gente del Departamento de Noticias a entrevistarte. Maldición, no puede ser, lo siento, chicas, olvidé algo, luego nos vemos. Viste lo que hiciste, Linsing ya era un niño rico de bajo perfil, al que no le gustaba presumir, es porque le has dado tanta importancia que se molestó. Lo yaxi, no hables por hablar, si no hubieras hecho vomitar sangre a Wang Hin, ¿habría ocurrido tanto escándalo? Uf, logré escapar, no creo que nadie del Departamento de Periodismo me esté siguiendo, asevero Linsing, de pronto, chacha, le envía un mensaje al prota, mencionándole, hermano Lin, ¿me bajaré en el aeropuerto de Yangjiang a las siete y media de esta noche, que, vendrás a recogerme? De modo que, Linsing, rememora que, está ansioso de conocerla. Más tarde, en el vestíbulo del aeropuerto, el prota manifiesta, ella dijo que estaba fuera del avión, porque no la he visto todavía. ¿Será el tipo de ancla cuya anciana madre no puede reconocerla después de encender la máscara de belleza? Oh, chacha, ¿a dónde vas? Deja que te lleve, manejo un auto ventian. No es necesario, en serio, te agradezco por ofrecerme tu ayuda. Chacha, ¿por qué estás siendo demasiado educada conmigo? Ya veo, con que ella es chacha, proclamó Linsing. Hey, hermano, ¿es hora de que consigas un nuevo par de anteojos, ni siquiera puedes entender la expresión de chacha? Oye, tú, ¿quién demonios eres? Hermano, demasiado pobre para tener dinero, ¿eres tú? Así es, soy yo. Impactado éste, al oír el nombre del prota, no hace más que callarse la boca, ya que, el usuario de Linsing era conocido por casi medio Internet, por haber donado tal cantidad de dinero en la batalla de chacha, contra Swank, y fue apodado como el señor del dinero. Lo lamento, señor del dinero, siento haberlo molestado. Afortunadamente, el hermano de la mano, demasiado pobre para tener dinero, llegó a tiempo, esa persona dijo que era un fan mío y comenzó a molestarme tan pronto como apareció, no lo conocía en absoluto, aclaro chacha, y alucina, me dieron unos cientos de dólares de regalo y me dijeron que me subiera a un coche, aunque fuera un ventian roto. Hermano, demasiado pobre para tener dinero, hasta ahora, siempre pensé que eras un gran exitoso hombre de negocios de unos cuarenta años, sin embargo, digo, inesperadamente eres joven y guapo. Chacha, sólo llámame Linsing, no esperaba que te vieras mejor en persona que durante la transmisión en vivo. Aviso del sistema, comienza la misión de contraataque, favorabilidad actual de Luxuella, o mejor conocida como chacha, es del treinta por ciento. Hey, chacha, estoy aquí. Oh, señor Sao, ¿qué lo trae por aquí? Hermano Linsing, este es el señor Sao, me ha dado muchos regalos en directo. Por supuesto que estoy aquí para recogerte, no puedo dejar que llames a un taxi, ¿y quién es ese chico? Ja ja ja, este es el usuario, demasiado pobre para tener dinero. Ya veo, con que eres el sujeto que se hizo famoso en la primera batalla, no esperaba que fueras tan joven, si hubiera sabido que el señor del dinero vendría a recoger a chacha, mi automóvil que vale más de cinco millones de dólares no estaría aquí para hacer el ridículo, no sé qué tipo de automóvil conduce el señor del dinero. Descuida, vine en un pequeño burro eléctrico. ¿Trajiste un burro eléctrico? Si quieres puedo llevarlos a su destino, para que sea más cómodo, comento Sao, a lo que el prota declara, está bien, subiré mi burro arriba de tu auto. Minutos más tarde, Sao, reflexionaba en tanto iba conduciendo, este chico parece tener un poco más de veinte años, y la ropa en su cuerpo cuesta decenas de dólares, ¿es realmente la persona que regalo más de veinte millones de regalos? Y exclama, me sorprendió que el señor del dinero fuera tan discreto, este es el camino a la simplicidad, ¿verdad? Ah, chacha, ciertamente no le importaría tomar el burrito del señor del dinero, pero es más conveniente para chacha tomar mi auto con tanto equipaje, ¿no lo cree así, señor del dinero? Así es, Sao, tienes razón. Este bastardo en serio es el señor, demasiado pobre para tener dinero, se pregunto chacha. Al llegar a su destino, Luxuella, empieza a saludar a todos los que yacían ahí, y les presenta a Linsin, manifestando, este es el señor del dinero. Él fue quien golpeó al joven maestro Sousao hasta que le quitó los dientes en el directo anoche. ¿De verdad eres ese chico? He estado ansioso de verte, parlotearon aquellos sujetos. Simultáneamente, Linsin medita, así que eso es, dijo que me invitaba a cenar para hacer las paces, más, ha invitado a algunos de los peces gordos que le hicieron regalos en Lappert's Tooth, a que me acompañen. Esta es la cena del jefe de chacha, efectivamente, la famosa locutora en vivo de Lappert's Tooth, tiene mucho corazón. Sentados alrededor de la mesa, uno de esos sujetos exclama, ¿el señor del dinero siempre conduce un pequeño burro eléctrico para recoger a chacha? Al cuestionar esto, otro tipo se ríe, mientras que el señor Che, manifiesta, esto debe ser una broma que el señor del dinero le hizo a chacha, ¿cómo es posible que no tengas dinero para comprarte un auto si te has gastado más de veinte millones en regalos? Debe ser una mentira, ¿verdad? Si veinte millones es sólo el dinero de bolsillo del señor, demasiado pobre para tener dinero, entonces el señor del dinero debe tener más de un billón de dólares, conozco a mucha gente en Jiang Cheng, sin embargo, ¿señor del dinero, ha dicho que se llama Lin? No hay una sola persona rica en la ciudad de Jiangxiang cuyo apellido sea Lin. ¿Qué? ¿Lo dice en serio, señor Che? Chacha, no te dejes engañar, parloteo un tipo, a lo que Sao, fomenta, realmente eres un farsante, y me dejas llevar a tu burrito encima de mi auto, qué asco. Luego de estarse burlando aquellos sujetos, la favorabilidad de chacha baja en diez por ciento, y rememora, lo comprobé en su teléfono de camino aquí, y era el usuario, demasiado pobre para tener dinero, que todavía se está vengando de mí por haberlo echado de mi directo. Es cierto que algunos ricos son particularmente vengativos perversos, no obstante, eso no importa, de todos modos, no me interesa qué tipo de hombre sea, este sólo es mi cajero automático, lo único que me preocupa es que no tenga el suficiente dinero para que lo use. A lo que, esta perra procede a decir, gracias, Che, por siempre preocuparte por mí, ¿pero no hay una familia Lin entre las tres descendencias principales en Shanga? Hermano Lin Xin, ¿eres el joven maestro de la familia Lin en Shanga? Jejejeje, parece estar hablando por mí, mas en realidad está confirmando mi identidad, alucino el prota, y declara, ¿la descendencia Lin? No los conozco, sin embargo, no tienen tanto dinero como yo.